Música Carl Edward Sagan, él nació en Nueva York y de hecho allá estudió. Sus padres son inmigrantes europeos, personas simples, pero se cultivaron como una cosa muy especial y era ese preguntar, preguntar por todo, no estar callado, sino como siempre preguntar y ser un poquito escéptico. Hay un hecho fundamental en la infancia de Sagan y es que en el año de 1939 lo llevan a ver la Feria Mundial de Tecnología y encuentra un área que hablaba del universo, que hablaba de los planetas y que hablaba de la evolución de la vida en la Tierra y eso marca definitivamente la vida de Sagan. Tiene una carrera bien interesante porque él se inicia en el colegio estudiando lo que todos estudiamos, después él se interesa por muchos asuntos, específicamente por biología y posteriormente por astronomía. Él primero se gradúa en su high school, en la parte de artes. Pero después de ese grado de artes, él se gradúa como astrónomo y posteriormente hace su doctorado como astrónomo en la Universidad de Chicago. Yo no estoy segura, yo creo que él estudió física. Un excelente físico, un excelente científico en la parte de lo que podríamos llamar formulación de hipótesis de cómo se ha desarrollado el universo. En su carrera se dedicó a temas de ciencias planetarias y fue profesor de astrofísica y ciencias planetarias en la Universidad de Cornell y a la astrobiología porque era apasionadísimo por el tema de la vida por fuera de la Tierra. Sé que hizo un pregrado en biología y luego obviamente su posgrado, su doctorado en astrofísica, pues se hizo famoso a través de la serie de Cosmos. Y yo no me perdía un solo capítulo, me lo sé casi que de memoria los 13 capítulos. Me encantan todos, me encanta la historia de la batalla de Danoura y los cangrejos Heike en el Japón en el siglo XII. A Cosmos lo conocí cuando estaba en la universidad, pues porque empecé a hacer ciertas exploraciones en los temas de astronomía, de personajes pues importantes ahí. No me llegó ningún VHS y nada, lo vi ya cuando estaba en la universidad, lo vi en videos en internet. Se combina una narrativa muy clara, una narrativa que está atada no solo a los científicos, sino a lo cultural, mostrando la ciencia precisamente como un fenómeno cultural. Y lo otro es que combina algunas de las mejores tecnologías de visualización de la época. Entonces yo creo que eso nos hacía no solo pensar en este universo como una cosa plana, como la observamos en las noches, sino que le dio un poco de profundidad a esa idea del cielo, pero mostrando siempre como una cosa muy cercana a la humanidad. Me encanta la historia de la vida de las estrellas, la enciclopedia galáctica, bueno, en realidad ha sido una biblia para mí. Él se planteaba unas preguntas muy interesantes que te dejaban a ti, con las ganas de saber más, de buscar, de ir a revisar. Claro, los gráficos no eran muy bonitos, pues el escenario era un poco estático, él ahí como en una nave, pero esa pasión con lo que él hablaba incluso ahí, ¿cierto? Porque a él se le conoce mucho por ese programa, pero si tú lees algunos de los libros de él, encuentras la misma pasión, es el sello de Sagan, es apasionado con argumentos científicos. We find that we live on an insignificant planet of a humdrum star lost in a galaxy tucked away in some forgotten corner of the universe in which there are far more galaxies than people. Yo primero vi unos capítulos de la serie, no me pude ver la serie completa, pero a partir de los capítulos a mí me quedó sonando eso como de cosmos y de la cosmobiología. Yo dije, uy, qué vaina tan teza, tan interesante. Y entonces cuando me lo encuentro en la biblioteca, me sorprendo muchísimo y digo, claro, el tipo que hablaba por televisión. Si a mí me preguntan por un texto que haya cambiado mi forma de pensar, que haya cambiado la manera de ver el mundo y que me haya guiado en un proceso de construcción de conocimiento o que me haya motivado por el saber científico, es el texto de Sagan. Cosmos es una palabra griega para la orden del universo. En una manera, es el opuesto del caos. El universo es ahora nuevo creado. A partir de la serie Cosmos, Sagan demuestra que es un hombre que tiene unas excelentes capacidades histriónicas, sabe presentar, tiene una habilidad innata, diría yo, para recrear su historia y hablar frente a las cámaras y entonces se vuelve realmente un ícono de la divulgación científica. Todo tipo de público se ha encarretado, si lo ha llegado a conocer, con él. Entonces tal vez yo creo que eso lo hace muy grande, porque llegó a muchos públicos a través de muchas fuentes, pero también el lenguaje cercano con el que se acercó a la gente y entregó la ciencia, ¿cierto? Era una cosa que él sentía pasión, comunicar la ciencia, ¿cierto? Él era un apasionado de la ciencia y en ese sentido quería mostrar a los demás eso, cómo la ciencia nos rodea, ha hecho que tengamos las cosas más fantásticas, desde el teflón que recubre la paila hasta los GPS, son productos de la exploración espacial y productos de la ciencia, finalmente consolidados a través de la tecnología. Yo me imaginaba sentado con los nómadas, mirando las estrellas hace 30.000 años, o metido en la biblioteca de Alejandría, en medio de los papiros y observando a Aratóstenes, haciendo cálculos sobre la circunferencia de la Tierra. O sea, el tipo te llevaba a través de la historia con una voz cadenciosa y amable y vos sencillamente te metías en el cuento. En Alejandría había una inmensa biblioteca y un instituto de investigaciones. Ahí trabajaban los cerebros más famosos del mundo antiguo. Nunca es un ejercicio de, digamos, poner bajita la ciencia. Algunos dicen, hay que bajarle el tono a la ciencia. No, es un ejercicio de altura lo que él hizo, ¿cierto? Porque realmente es complejo explicar fenómenos abstractos un poco, en términos sencillos, compararlos con cosas que la gente pueda palpar. Eso es grande. Nosotros en la Tierra acabamos de despertar a los grandes océanos de espacio y de tiempo de los que hemos emergido. Nosotros somos la herencia de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Tenemos alternativa. Podemos embellecer la vida y conocer mejor el universo que nos creó. ¿O podemos desperdiciar nuestra herencia de 15.000 millones de años en autodestrucción sin sentido?